¡Hola! Hoy voy a mostrarles cómo hacer este gatito de prímula de la serie de Shuffle Les dejo los materiales que vamos a necesitar en la pantalla y en la descripción dejo el patrón para que puedan hacer el peluche Vamos a cortar todas las piezas de nuestro patrón y nos quedará así Si se fijan bien, hay varias piezas como estas que les estoy mostrando que tienen unas líneas para cortar Estas sirven para cuando vayamos a cortar los trozos de tela A estas vamos a dejarles un espacio extra para que podamos costurarlo a la pieza a la que le corresponde sin ningún problema Cuando ya tengamos todas las piezas cortadas nos quedará así Ahora empezaremos por las orejitas Vamos a costurar alrededor dejando sin costurar la parte de abajo para que podamos darle vuelta Una vez costurado le damos vuelta y con UHU voy a pegar las partes rosadas Ustedes pueden costurarlas o pegarlas realmente como ustedes gusten Continuamos con la parte frontal de la cabeza Vamos a costurar la parte café con la parte blanca Lo acomodamos de esta manera y costuramos Vamos a hacer lo mismo con la parte frontal del cuerpo Colocamos las piezas de esta forma Y si quieren pongan alfileres para que no se les mueva Costuran y listo Seguimos ahora con la parte trasera de la cabeza Si se fijan esta también tiene una parte café que costurar a la parte blanca Esta la vamos a colocar al revés de como colocamos la de la parte frontal De esta forma Para que nos encaje con la parte frontal a la hora de costurar Una vez costurado unimos las dos piezas así Y costuramos de punta a punta Ahora vamos a colocar nuestra parte trasera de esta forma Acomodamos las orejitas con la parte rosada hacia arriba Y ponemos nuestra parte frontal así Para sostener las orejitas de moverse pueden usar alfileres O simplemente los sostienen a la hora de que estén costurando Costuramos alrededor dejando un espacio abajo sin costurar para unirlo al cuerpo Y una vez que esté listo le vamos a dar vuelta y agregamos los detalles de la garita Como siguiente paso acomodamos las primeras piezas de la cola de esta manera Vamos a costurar y luego proseguimos a acomodar las piezas restantes Las cuales acomodaremos al revés de esta forma Pueden guiarse con la parte de la cola que ya está costurada Y las vamos a costurar todo alrededor dejando un espacio para darle vuelta Cuando esté costurado le damos vuelta y con esto ya terminamos la cola Nos falta costurar la parte trasera del cuerpo Esta la vamos a acomodar al revés de esta forma Así como hicimos con la parte trasera de la cabeza Una vez hecho esto vamos a costurar las piezas Y cuando terminemos las vamos a colocar una en frente a la otra Y vamos a costurar de punta a punta Cuando esté listo pondremos nuestras dos piezas del cuerpo juntas Y acomodaremos la cola en la parte de abajo en medio Costuramos dejando la parte de arriba sin costurar Cuando terminemos le vamos a dar vuelta Una vez rellenado la cabeza y el cuerpo Con la punta de escondida voy a unir la cabeza al cuerpo Y al terminar nos quedará así Yo le dejé un agujerito en la parte de atrás Por si le faltaba relleno a la hora de unir el cuerpo con la cabeza Pero realmente no es necesario si ustedes no quieren Ya solo nos falta el listón El cual me fijé que es rojo o negro En mi caso usé rojo Una vez puesto el listón, terminamos Espero que les haya gustado el tutorial Déjenme un comentario en el video contándome que les pareció Si hicieron este proyecto o otro inspirado en los videos de mi canal Pueden mandarme su fotografía al Facebook del canal El cual dejo abajo en la descripción junto con mis otras redes sociales Aquí hay algunas fotitos que las personas me han mandado a mi página de Facebook Realmente les quedaron hermosos los proyectos Muchas gracias por mandarme las fotos También a ustedes gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!